1812, Mariano Moreno funda la primera biblioteca pública de la Argentina. Se ubicaba en la actual intersección de las calles Moreno y Perú de la ciudad de Buenos Aires. 1939, nací en el barrio de la Paternal, Buenos Aires, Carlos Salvador Bilardo, médico, exfutbolista y director técnico. En este último rol, campeón mundial con la selección argentina en México 86. 1949, nací en San José, Héctor Omar Hoffman, artísticamente conocido como Sergio Dennis, cantautor, intérprete y actor, autor de canciones como Te quiero tanto, Yo nunca supe más de ti y Cómo estás querida, entre otras. 1975, nací en Buenos Aires, Luciano Castro, actor, principalmente conocido por realizar papeles protagónicos en novelas como La Lola, Valientes y Sos mi hombre. 1995, el estado de Mississippi es el último en abolir la esclavitud en Estados Unidos. Con este, se termina el flagelo por completo en el país del norte.